¡Aquí estamos y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Les hablamos con Mario Alberto Quimpe, Fernando Palomo. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. Será un verdadero maconazo, Mario. Como siempre, Fernando, un placer estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deporte, pero muy intensa. Una estrella del fútbol mundial que tuvo pasos esporádicos por el Paris Saint-Germain fue David Beckham, Mario. Bueno, dice que mucho tiempo después lo sigue teniendo muy presente. Es uno de los equipos que mejor se sintió por la tranquilidad con que jugaba. Era importante los hinchas, ganaron la liga un año. Bueno, fueron seis meses que jugó y estuvo muy contento. Este es el equipo local. Pero ¿cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este? Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. Acá está el once titular del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. Sergio Ramos trabajará con Marquinhos ahí en el fondo de la saga. Fabián Ruiz saldrá con Marco Berratti en el medio del campo. Arriba, mucho peligro generado por Kylian Mbappé, que formará con Leo Messi para atacar. Se viene ya, arranca el partido. Paris Saint-Germain la mueve. Comenzamos. Hakimi. Ya te ponen muy bien en el juego. Ese es Leo Messi. Le ha quedado el esférico. Atento, la recibe bien. ¿Se animará a pegarle? Ahí está parando el peligro, logra ahogarlo. Juegan en corto. Ahí va Messi para el lateral. David Ospina que rechaza la pelota. Martínez. Que no extrañe, que estando Cristiano en la cancha, obviamente todos concentremos la mirada en el rendimiento del portugués. Antes de que venga la pelota y este haga contacto con ella, ya la gente está gritando el gol. Entra bien y se escapa la pelota, ahora saca de manos. La jugada que estaba Rwanda y se le escapó terrible, Blooper. Fabián. Esta jugada promete. Ahí está Kravka Kimi. Los hinches no lo pueden creer, se le ha ido. Da lo mismo que vaya al medio del arco o que vaya al ángulo. El gol es gol y ya está. No sé por qué hizo eso. Luis Gustavo. Acá cantamos gol. Una pelota que empieza besando el palo, Marito. El arquero regala la pelota. ¡Ahí está! ¡Gol! Y miró el error que acaba de cometer este arquero. Es para que en algún momento este mismo pide el cambio y se salga de la cancha solito. Yo no entiendo qué regalito lo hizo el arquero. Le entregó la pelota servida al contrario y este le dijo gracias y un poco más y abrazo con él festejando el gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Lionel Andrés Messi. Neymar tiene la pelota. Defiende bien para recuperarla. Bloca bien la pelota. Ojo que este tiene potencial. Ahí se precipita y queda atacado en el fuera de juego. ¡Oh! Mbappé. ¡Mbappé! ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! Ahí les quedó la bocha. Leonel Andrés Messi. ¡Gran jugada! Queda en posición inmejorable. ¡Gol! ¡Hasta del pari centerval! Un tiro bombeado sobre la defensa. ¿Raro en estos meses? No, ni mucho menos. ¡Perfecto! Y Neymar con esa característica que lo define como gran goleador, manda la pelota a la red. Hay tablas en el marcador. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha. No paran de pasarse la pelota. ¡Onders un tolista! ¡Ahí lo pega! ¡Booool! Y vuelve la ventaja con este nuevo tanto. Y otra vez nos vuelve a somprender este jugador marcando muy cerquita el arco. Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Sigue el partido y el Paris Saint-Germain buscará ahora empatarlo. Anderson Talisca. Cristiano Ronaldo la tiene. ¿Será que cantamos? ¡Ahí está y la dejo que no cuenta determinación en la tajada! Las oportunidades que han tenido hoy han sido mínimas y tienen que aprovechar esto. El córner que llega al área. Si le va a pegar así a la pelota mejor dedicarte a otra cosa, papá. Un mal pase, Marito interceptado. Lionel Andrés Messi. La tiene en uno, Méndez. Paciente trato del balón. ¡Ha picado esa pelota! Y el portero que la manda arriba del arco. Se ve el balón por el fondo del campo. ¡Córner! Neymar que le mete magia al córner. Despeja bien la pelota. ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! ¡Ocasión de un empate! ¡Gol! ¡Nada más quedaba por hacer con el arco vacío! ¡Lo clave y lo manda al fondo! Bueno, y volvemos a repetir. No solamente el gol, sino lo que dijimos. La defensa y el arquero no hicieron absolutamente nada. Está bien. El tiro fue bastante bueno. Todo lo que vos quieras, pero tampoco era muy difícil. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. ¡Ese es León Messi! ¡Se le abre el espacio! ¡Lo tiene! ¡Atento con el pase! ¡Qué bien que le dio esa jugada del porquero! ¡Anderson Talisca! ¡Cortando bien ese ataque, Marito! ¡El centro de Cristiano! ¡Neymar! ¡Habrá dos minutos de tiempo adicional! ¡Tremendo ese pase! ¡Pero este avance no termina en nada! ¡Hay espacio de sobra para atacar por ahí! ¡Ojo que la clava! ¡Acaba de evitar el gol! ¡Final del primer acto en este estadio! Acostumbrados a ver mejores partidos de este jugador Hoy no ha estado a su nivel habitual ¿Algo que podamos decir sobre esto, Mario? La verdad, Fernando, no tengo ni idea Donde tiene la cabeza este pibe Porque realmente ha fallado las poquitas que ha tenido El equipo lo ha notado porque es un gran jugador Pero bueno Se viene ya Arranca el partido Paris Saint Germain la mueve ¡Comenzamos! Ahí está parando el peligro ¡Logra ahogarlo! Y comienza el segundo tiempo Nos ponemos las pilas ¡Siguen iguales! Por ahora el árbitro le habla nada más La segunda en silencio Le va a mostrar la tarjeta ¿Se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? Cristiano Ronaldo la tiene Ahí está Le quiere pegar Bien ahí el guardamita evitando el peligro Encima, Fernando, no te podría decir yo ¿Cuál de los dos está jugando mejor? Porque el partido está parejo Y las oportunidades Se están creando frente al arco contrario Cristiano Ronaldo Se les escapó la pelota ¡Nuro Méndez! Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto Buena presión para recuperar Ahora se viene lo bueno Le van a dar la ley de la ventaja ¡Fenomenal el pase! ¡Fenomenal el pase! ¡Fenomenal el pase! Y ahora cuando se interrumpe Le saca la amarilla Se viene cambio en el Paris Saint Germain Pablo Sarabia Recibe Pablo Sarabia Mbappé Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo Atentos que puede venir una transición rápida Pierden la posesión de la pelota Mbappé Mbappé Aquí con el trogana ¡Firme esas manos! Anderson Talisca De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Mbappé Este es bueno Parece bueno Y está mano a mano Viene el arquero en esa Se puede venir la contra ¡Ojo! Cristiano Ronaldo la tiene Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron A continuación el lateral Hay modificación en el PSG Berratti Se viene el conjunto parisero En campo del rival Y con peligro Lo hacemos oficial ya Esto no es un partido de fútbol Es un recital Es un artista este equipo Intentando aprovechar el córner El Paris Saint Germain Para ponerse adelante Team management Deciden jugar en corto el córner Otro córner Tiro de esquina al centro del área Gol Del Paris Saint Germain Un tiro de esquina magnífico Que vale la pena verlo Ahora le tenemos que decir La definición de cabeza fue impresionante Ahí el resultado Y una ventaja La que les queda poco tiempo Para ser aguantada Y bueno con tanta insistencia Al final cayó Neymar Y ahí decide cortar por dentro Esa llega a las manos del arquero Álvaro Y parece Fernando Que ahora se despierte el público Para apoyar a su equipo Y buscar la igualdad La hizo de maravilla Defendiendo muy bien Ajraf Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Luis Gustavo Chambito El arquero Lo dice así Salvador arquero La tiene el PSG ahora Mbappé Recibe Pablo Sarabia Volvieron con Mbappé David Ospina David Ospina Que rechaza la pelota Este equipo que quiere despertar Con este ataque Lo pueden armar Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo la tiene Opa Haciendo el empate ¡Curraso! Están empatando el partido En el último suspiro del mismo Cuando todos pensaban que esto Y ya tenía dueño Llega el empate Lindo final de película La verdad que el arquero Ha tenido muy mala suerte Pensó que esa pelota Si iba afuera Pero pega en el palo Y entra ¡Qué partido estamos viendo Señoras y señores! 3 a 3 Quedan 8 minutos Por jugarse El Parisinger mantiene la pelota Y Ococa acá puede pasar algo Se queda la bocha en pies del rival Y con esto se desactiva la alarma Cristiano con asistencia Sirviendo el compañero Puede terminar en algo bueno esto Rechaza y sigue el juego Se terminó todo un ataque Saca bien la pelota Desde el fondo este equipo Y este equipo Fernando sigue con vida Gracias a Donnarumma ¡Qué paradón que había hecho! Leonel Andrés Messí Cambiamos de posesión Levantan el cartel Que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Posibilidad a la contra ojo Perdió la pelota el PSG Han marcado ventaja Sigue el Paris Saint Germain Se viene el Paris Saint Germain Y capaz lo gana ¿No? Sáquese de ahí Sacaron la bocha bien Buen trabajo de presión Recupera la pelota Así el referí señala el final De los 90 minutos Con el partido igualado ¡Gracias!